A las 6 de la tarde, está solo Pero ahora siempre va a haber un médico En teoría empiezo hoy Solo que, o sea Iba a empezar ayer Pero no sé si lo sabes Pero ayer los servidores Estuvieron tumbados por la noche Y cuando volvieron los Y cuando volvieron los servidores Yo ya estaba catacroker Claro Yo es que me enteré por la noche Porque yo me fui a cenar Y cuando volví a cenar No podía entrar Cuando vi cuánta gente había en el servidor Dije Porque hay tan poca gente en el servidor Si hasta ahora suele estar petado A ver, tampoco petado Pero ¿Me entiendes? En plan, suele haber siempre Bastante gente Me olía raro Que hubieran solamente 7 personas De repente 4 De repente 2 Y esos 2 Y esos 2 eran Eran Mis compañeros Luego se Se le cayó A uno de mis compañeros Y ya no pudo entrar Armas Ay no Ah Mierda Así que me Me tuvieron que explicar Todo De forma un poco Tal Si yo ya te digo Yo Mi horario Es de De prácticamente Todo el día Normalmente O sea Si Si tengo trabajo que hacer No Pero Normalmente Entro a las 3 de la tarde Salgo a la hora De cenar Y luego hago mi vida Luego Hay veces que no me toca Hacer nada Y entonces Me queda más tiempo Yo descanso por la mañana Volaría Intento cazar uno Y pollas Comidas 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 Estoy rayando O sea, he visto algo ahí He apuntado rápido Y me ha marcado que hay algo ahí Pero no veo nada ahí Ahora What? Hostia ¿Cuánto tiempo llevo sin...? ¿Dónde he dejado el caballo? ¿De mierda he dejado el caballo? Ah, el amao Cabar, ¿qué haces ahí? ¿Cuándo fue la última vez que llamé yo a... A cabar? Antes no Ah, no, claro Que se me fue a escapar el... El coyote y salí detrás corriendo Sí, normalmente En los... Fíjate lo que tengo que decir En los servidores tal Normalmente el... Creo que ese es el cuello El caballo siempre va detrás Siempre En plan, da igual cuando tal El funcionamiento del caballo Es como en el... El online Lo llama desde cualquier momento Desde cualquier sitio, perdón Y... Y viene Y que aquí... Lo hayan puesto Como en el modo un jugador Me encanta Porque... Porque vuelves a tratar a... O sea A ti no te pasa Que en el modo un jugador Tratas al caballo Como parte... Como una parte... Cuya Y... Entrabas al online Y era como... Pues ha muerto Silbas tres veces Te... Te pillabas al peco viejo Durante cinco o diez minutos Y volvías a llamar al tuyo Y ya está O ni siquiera hacías eso Y te ibas con el peco viejo O ibas robando... A NPCs Y a tomar por culo O sea Aquí tienes tu caballo Y lo tratas... Otra vez como... Como lo que... Tiene que ser Que es... Un hermano Porque al final eso era... Tu caballo en esta época Era... Eras tú Literal Claro Y ver que aquí... Lo han vuelto como a poner... A mí personalmente... Me flipa Me encanta A vender... Porque vuelves a tener el... El no sé qué ¿Sabes? ¿Cuántas flechas? En la siguiente vuelta... Me pillo un carcaja Yo por ejemplo Por poner... Por poner... El este Yo... He creado a cavar ¿Vale? Que es una hembra Súper bonita la cabrona Y yo me voy a quedar con este caballo hasta... Hasta que perezca ¿Lo tienes entrenado? Todavía no Porque estoy ahorrando dinero O sea... Los gastos tochos Los voy a hacer en cuanto Empiece a trabajar realmente Como... Como... Médico O sea... En un principio Este personaje iba a ser... Policía Pero... Cambié... Totalmente la perspectiva Desde que noté... Que no habían casi médicos Mierda Quedar el cuello Pero desde muy lejos Y como no había casi médicos Dije... Pues... Pues médico Que va a ser bastante más útil Y por el rollito que llevo con este personaje Que es súper buen rollo Me cuadra más un médico Que un policía La verdad Que va a ser... Que va a ser con él Que va a ser Qué va a ser A ver si nos encontramos Un día de estos, tío Caballo, 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 caballo Eh, eh, cavar Cavar, cavar Ya está Yo por ahora estoy ahorrando para... O sea, me he pillado el barmint Porque me gusta cazar patos Fuera coñas, me he comprado el barmint O sea, el Winchester del 1880 Sí Porque me gusta cazar patos Ya está Pero estoy ahorrando ahora para un fusil Eh... No sé si pillarme el Springfield O el otro Es que el Springfield me gusta más Porque es rollo caza, ¿sabes? De hecho el Springfield de aquí es el de caza He ido al animalista Eh... He ido y he visto de lo que se trata No me interesó mucho Lo que es el... El rol per se Sí Es que a mí sabe lo que me pasa El de cerrojo Es más de combate Sí, 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 sí De todos modos Cuesta más o menos igual, ¿no? El cerrojo y el Springfield O no Cuestan lo mismo A ver, si cuestan lo mismo Entonces sí tiraría Por el cerrojo Pero sobre todo porque Una cosa que no entendí yo De... De este Tú jugaste Tú jugaste al primer Red Dead Tú llegaste a jugarlo O sea, yo estaba súper hype Con el 2 Porque yo venía del 1 En plan... Y entonces para mí El 1 era mi infancia Literalmente Pues... En el 1 El Springfield Tiene... Cuatro tiros Y la recámara Aquí es tiro a tiro O sea, este Springfield Es el anterior Que es el de tiro a tiro Sí Claro Exactamente Entonces, por ese aspecto Pues... Sí que me iría yo Por el cerrojo De hecho El... La recarga Es de... En plan Un cart... Un... Una recarga Son... Son 50 tiros Como en el Barmin O son 100 tiros O sea... Es que como el Barmin Es un fusil Son 50 tiros Que por un pavo Pues... Está bien Porque... Si... Si usas... Si lo usas Como tienes que usarlo Recuperas el... El dólar Bastante rápido Entonces en todos los fusiles Claro, pues Ahí está el tema ¿Sabes? Porque es en plan Ah, vale Vale, 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 vale O sea, está... Está capado No, no va por... Vale, vale, vale Yo vengo de un servidor Donde... Donde cada estilo de arma Está capado a... A un arma concreta A una cantidad concreta Por ejemplo ¿Te puedo usar de Zaki? Sí Claro Por eso digo Tengo ganas de empezar de médico, tío Sobre todo por... Ok, no te preocupes Por echar un cable A... A la gente, tío Porque la gente Tenga menos miedo A... A... Viajar Porque es que ahora Viajar es... Perder mucho Porque a lo mejor Te comen La gente Tengo Tengo He 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 T conversion No Nothing No ¿Qué es el asentamiento aquí? ¿Qué es el asentamiento aquí? ¿Qué es el asentamiento aquí? ¿Vale? ¿Qué es el asentamiento aquí? 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 ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué es el asentamiento aquí? 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 ¿Qué es el asentamiento? ¿Qué es el asentamiento aquí? 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 ¡Ah! Unガラdón ¡Ah! 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 Vale Que 17 flechas Tampan mucho Porque vas recuperando 50 balas Pero 50 flechas Ay, pero 30 flechas Con 30 flechas Aguantas Si tienes mucha suerte Y recuperas todas Muchas veces Para un día entero Yo llevo dos Con un carcaj Y todos los días cazo Oli Ok Ok ¡Gracias! ¡Ay, fuck! Pensaba que se iba a mover Ya no de Blackwater Sino de Blackwater y Valentine Porque yo, por ejemplo Las veces que Yo siempre voy con algo Para protegerme normalmente O sea Sea algo fuerte O algo ligero Yo siempre salgo con algo Vale, es un coyote ¡Qué susto! Recupero flechas Aunque sea Van por aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!